Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en el Kingdom y nos quedamos aquí, que ya habíamos cogido el trío blanco de este sitio, pero nos faltaba investigar un poco a ver si nos habíamos dejado un cofre o algo. Y ayer, después de grabar, me pasé para ver si nos habíamos dejado algo por la parte del barco, para adelantar un poco hoy. Y no, no nos habíamos dejado nada por la parte del barco, así que hoy vamos a investigar un poco la otra parte de lo que viene siendo el mapilla. Vale, Ángel, quiero subir. Sube, gracias. Es que los controles debajo del agua son un poco cacas. Pero como estés sprintando, olvídate. Vale, en la cueva de Ariel tampoco nos dejamos nada, no creo que sea así lerdo. Vamos a ver por aquí. Mira, aquí hay como bichos estos. Pero es que no recuerdo haber visto nada, ¿eh? O sea, creo que me di una vuelta bastante considerable. Vamos a dar un poco de vuelta y si no nos vamos, porque no creo que me haya dejado mucho. Porque como me perdía tanto, pues me investigaba todo 30.000 veces, ¿sabes lo que os digo? No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero salir. Me cago en todo, soy imbécil. Me pasó esto la otra vez. A ver. Bajo del mar. Es que todo esto ya lo ha abierto, mira, lo vamos a ir. Da igual. Si me he dejado algo, pues me he dejado algo. ¿Qué se va a hacer? Es que no quiero estar aquí todo el día. A ver, ¿por aquí? Nada, aquí también. Es que todo esto lo he mirado ya. Quiero ir hacia el tritón. Ahí, ahí está. Tritón, que te peten el ojal. No, por aquí no es. ¿Dónde es? Ay, mira. Déjame en paz. Vamos, muerda de aquí. Tiri. Piedad, vaya. Me parece muy bien. ¿Por aquí es? ¿No? Sí. No sé por qué tanto, llevo 130 y pico días. De tantos no, pero... Pero sin esto mucho, sin toser mucho y se la pega a mi cuerpo. No, vamos a ir. Ajá, mira cómo me lo garcho en tu cara. Bueno, nos vamos ahora al barco de Peter Pan y si nos da tiempo al monstruo iremos hoy. Pero no creo que nos da tiempo, ya lo digo. Vamos a ir. Vamos a ir de aquí. Vale. Hasta abajo. Aquí. Nadegumi. Sí, claro que me quiero subir a la nadegumi. Vamos para acá. Teleport. Aquí está en el... A ver si me acuerdo. Aquí hay uno amarillo que no he hecho. Seguro. Y luego hay... Y nos da... Aquí creo que está el Aero Plus, puede ser. Sí, creo que sí. Y otro que está en el camarote. Podríamos salir al camarote, creo que estaba bien. Pero estaba por ahí. No, aquí es donde... Bueno, da igual. Da un poco igual, eh. Si más o menos no sé dónde está. Vamos a matar a estos vizos. Hay que bajar, eh. Para el amarillo hay que... Mínimo hay que bajar. Bueno, no sé si ir primero a por el amarillo o a por el... O a por el... Blanco, que está por lo que estamos yendo. Vamos, que da un poco igual. ¿Ya? Creo que era por aquí el... Sí, era por aquí. Madre mía, que memoria, eh. A ver. Creo que estaba por aquí. No sé exactamente dónde, pero por aquí estaba. ¡Muere! ¡Morí! A ver, tú. Sí, tú. ¿Dónde era? El trío. Yo juro que era que era por aquí. Pues bueno, no será por aquí. Yo juraba que era aquí, eh. O sea, si os lo digo. ¡Joder, macho! ¿Cuánto vizos va a haber? No será por el amarillo, que sé dónde está. Ahí está. A lo mejor era por la trampilla esta. No lo sé, no me acuerdo. ¡Ting, tí, 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 tí! Venga, no te hagas el remolón. ¿Ya? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a parar? Madre mía, qué plaste. ¡Muere! Morí todos ya, una vez. ¡Joder! Hay un caos que no sé a quién estoy dando ni nada, eh. Yo doy a la X y ya está. Ya, ahora sí. Tres oleadas. A lo mejor era por aquí, vamos a mirar. No me acuerdo muy allá. A ver... Oh, aquí se podía salir. Yo no me acuerdo que aquí se pudiera salir. Es verdad, aquí puedo volar. A ver... Vamos a mirar... Si algún cazar estuviera por aquí, ¿sabéis? O sea, por favor. Aquí está, ¿veis? Sabía yo que era por allí. Trío, por favor. Ah, no podemos porque hay que matar a los bichos. Vale. No sé cómo se mata esto, ya os lo digo. Sé que lo está diciendo súper mal. Pero bueno, me va. Se fue. Se fue. Falta este. Ay, ya, por favor. Gracias. Hola. Bien, otro tío. A ver, ¿qué nos darán este? Este es el cofre guay. Tío, tío. Gumi meteo. Tienen que ser súper guays estos gumis, pero no los utilizo para nada. Vamos a ir otra vez para acá. Aunque podía investigar esto a ver si había algún cofre. Vamos a hacerlo primero. Aquí estamos. Porque si me ha dejado algún cofre en este mundo, ha sido aquí. En ningún sitio más. A ver. A ver. Por aquí no parece que haya ningún cofre. No, no parece así que haya ningún cofre. Voy a subir arriba del todo. Así. Ajá, aquí. O sea, yo quiero una cosa de estas. Tenía que haber algo. A ver, por favor. No. Ahí. Abrir. A ver qué hay aquí. Bumi anti magia. Vamos a seguir. A ver si hay. Arriba. Aquí nada. Y aquí. Y aquí. Tampoco. Pues no hay nada más. Solo faltaba eso. No, vamos. Vámonos de aquí. Tin, tin, tin. Pasando olímpicamente de los bichos y de todo, ¿eh? Madre mía. A ver. Aquí había una trampilla. Vamos a usarla. A ver. Hacia menos nos llevaba aquí. Ya no me acuerdo. Vale. No nos cae. Si tenemos que bajar. 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 Aquí está para guardar, sí. Pero no es lo que busco. Lo que busco es el trío blanco. Amarillo que me faltaba. Que estábamos abajo. Titi, 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 titi. Vale. Siguiente. Y esto ya me los he cargado, ¿eh? Pero ojo, son unos plastas. Se mía en área en platinas, ¿eh? Lo habéis visto. Vamos a bajar. Dejate caer, anda. Titi, titi. No. No era por aquí. No sé por dónde era. Ey, yo sé cuál es. Es la sala esta en la que hay varios niveles. Yo sé cuál es. Pero... A lo mejor es saliendo por esta puerta. Ahí hay un cofre Ah, verdad, que no tenía sitio para un gumi más He cogido mazo de gumi Pero ese no quiere ser cogido No sé, tendría demasiados gumi Antes de magia, yo qué sé Joder, aquí, aquí es, ahí está el trío Ah, lo acabo de ver No, no te caigas, no te caigas Me cago en todo, tío Bueno, luchas, joder, paso de Que estaba ahí, lo había visto ¿Por qué salen de esto? Si no salen de otros colores Hace tiempo que solo veo de este color O sea, amarillos ¿Qué los hace especiales? A ver, tenemos que subir Sube, por amor de Dios, gracias No, no podía hacer el trío Tranquilo, ¿eh? Trío He dicho que trío Ya ¡Pum! Aquí hay mazo de cosas Mira, ¿ves? Hay cuatro cosas, creo ¿Ya? Sí Vale, pues vamos a abrir este No, abrir Orichalkun, perfecto Tú Joder, me tengo que subir a un estado muy bien, en serio Sí, me tengo que subir ahí Porque si no, no lo puedo abrir Cachorritos Cachorritos Abrir Lumiante y magia Y ahora tenemos que subir aquí Y abrir esto Que es el Aero Plus, creo Yep Ya tenemos Aero Plus Vale, pues nos vamos de aquí Vamos a buscar un punto de guardado Ahora ya no me voy a acordar de donde estaba Y acabo de venir de ahí Pero no me acordaré Porque sea así Creo que era por aquí Yep Era... ¿Por dónde era? Por arriba Pero no me acuerdo de parte A ver, dejadme en paz ya una vez Os acabo de matar, coño Por aquí No, por aquí no era ¿Dónde estaba el punto de guardado? ¿En serio? No estoy... No voy a encontrarlo ahora Era bajando por la trampilla del camarote Quiero salir Gracias Si, era por aquí Y ahora nos metemos por la trampilla Joder macho Estas son las de las que harían más difíciles de la historia De todos los videojuegos No son tanto tiempo yo grabado ya, claro Eh... Quiero... Quiero... Aquí Pues no puedo Voy a tocar primero a todos los vistos, tío Es que asco de vida No se hemos curado los dos Pero bueno, da igual ¿Habéis visto? En cuanto me he puesto lo de prisa PM Subo una barbaridad Con tengo un combo Me subo una barra Por lo menos ¡No! Dios mío Que solo quiero guardar la puta partida E irme al otro lado Pues nada ¿Queréis que me ha tratado tu familia? Me ha tratado a toda tu familia Me cago en todo ya Fuera de aquí Mira, ha subido nada de nivel Vale En el Kingdom 2 mola Porque te dice cuánto te falta a ti Para subir de nivel Y eso lo he hecho en falta En este, la verdad Una vez que has jugado al Kingdom 2 El Kingdom 2 tiene un sistema de combate Maravilloso Que se tira todo este El triángulo El triángulo mágico Y es la polla Es la polla Está mucho mejor hecho, eh La PSP también me gusta El Bird by Sleep Tiene un sistema de combate También bastante bueno No sé Dios mío Es que este sitio es muy pequeño Para que aparezcáis aquí ¿Ya? Sí Gracias, amor Por amor de Dios Déjate caer, Sora Por favor No me toque la moral Vamos a guardar Pues ya tenemos este Guardar Guardar Ahí Guardamos Y ahora nos vamos a... Mierda, Ángel Me estás pasado A ver ¿A dónde nos vamos? ¿A casa nos vamos? No Todavía falta 5 minutos No me comí Sí Tengo que ir aquí Pero creo que aquí No se puede ir Con Teleport Pues sí Vamos a intentarlo A ver qué pasa A ver qué pasa Siento curiosidad, eh A ver, ¿qué nos dice? Me muestro de alguna parte Si vamos a viajar Antes de que vuelva ¡Que no! Yo no quiero Quiero cogerlo Jope Puta mierda Nos tienen que meter Otro Otro viaje En estos Porque les sale la polla ¿Sabes? La verdad es que la camisilla Está guay Un poco repetitiva Pero está guay ¡Vale! Me lo llevo todo ¡Yifu! Tú Gracias A ver Vale, estamos encías de Halloween Y ahora tendremos Vamos a intentar hacer un viaje normal Hacia donde esté el monstruo Y así conseguimos entrar Selección del mundo A ver Está ahí Así que vamos a ir A hacer un viaje normal aquí Y Enterguía debería de salirnos Ahora Si la mitad de viaje No estoy muy seguro Ahora lo estamos haciendo al revés Es raro hacerle pillajes al revés Esto Es imposible matar a esos Ya me desisto Yo lo intento con todas mis ganas Y nunca les hago nada Jodid, morid Yo se va y cojo toda esta mierda Si luego no la voy a utilizar Yo la cojo Es gratis Ay, por favor Que me salga el monstruo ¿Sí? Sí, el monstruo Bien Pues estamos en el monstruo otra vez ¿Cuánto llevamos? Vamos a... No tengo ni puta idea Donde está este trío blanco ¿Eh? Aviso ya Pero como hay tantos cofres Que coger aquí Que dije Ya cuando huele Vengo Pues es la hora Fijaros, ¿eh? Todos los cofres que hay que coger Ahí ya vemos uno Ahí vemos otro Y pues que podemos ir a cualquiera Sí Es que esto es una maravilla Abrir Vengo mi tornado, tío Es que luego vengo Y son todos boomies de mierda ¿Sabes? Vale Venimos aquí Cogemos este Creo que están en el estómago 6 Quiero recordar Es que me acuerdo Que me desesperé mazo con este Pero... Ay, mira Aquí hay un trío Pues un trío Que nos llevamos Oye, para el cuerpo He dicho que trío ¿No? Voy a darle Ya está Este es el truco, ¿eh? Para cuando veáis Que nos sale Es lo que hay que hacer Vamos, mira Que hay un cofre Yuhu Eh... ¿Dónde está el cofre? Tío, no veo nada ¡Ay, mierda de cámara! Ya Abrir Todos de mi trío Todos me encantan O sea, me encanta Vamos a ir por aquí A ver si por aquí podemos llegar antes Garganta Esto es la garganta Yo quería ir a 23 Ese es mi destino Mi misión Es Pokémon Hazte con todos Vale Pasando, ¿eh? Y por aquí subimos al estómago Creo que por aquí no están los vientres Llámame loco, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hay algún trío O algo que nos hayamos dejado Pero lo dudo, ¿eh? Pasando... No, no, no parece, ¿eh? No, por aquí no hay nada A la garganta, sí, por favor ¿Cómo puede irme a la garganta ahora? Por el garganta y no te va a saber nunca No sé qué hacéis aquí, bichos Pero le habéis aprobado con un poco la ardor a este hombre Dejarme en pacha Lo tenía que meter No, no era feliz ¿Que me quiere ir a la garganta? Ah, vale, tengo que dar reservar Ya está Para la garganta Es por abajo lo de los vientres Al vientre 6, creo Ah, mira, aquí hay un trío Sí, me parece que no lo había visto Tío, es que en este va a ser complicado ver todos los tríos, ¿eh? Son difíciles de ver Me va a costar la vida encontrar todos los tríos Pero la guía, creo que me voy a tener que mirar una guía y ya está Ah, mira, uno de estos Rojo, ¿cuánto hacía que no había uno rojo? Trío Chachi No Ah, Dios A la boca No, se ya lo pillé en 3 Ah, si dura un poquito más Tampoco me importa Es que quiero Acabar esto, en serio Es un coñazo De vídeo esto Estoy mirando a ver Muy, muy concienciadamente a ver si he dado un trío, ¿eh? Pero no parece Vale, sabemos que Morir Este serpiente 3 Hay que ir al 6 Y esto, hasta cuando lleva Vale, si aún ya necesitamos guijarros de estos Igneos Aquí De estos guijarros Igneos Este es el sitio Ni lo dudéis A ver Joder ¿Ya? ¿Por favor? No ¿Por qué? Muere ya Me cago en todo ¿Ya? Vale Este nos lleva al Miento de 2 Vamos a ir en orden Vamos a intentar ir en orden Tenemos que llegar al 6 6 6 6 6 Vale Para aquí Quiero un 6 Estoy mirando Por si acaso veo algún Esto no lo puedo romper Tío No ¿Por si acaso veo algún trío? Estar aquí Aquí Atentos Porque el sol es tan colorido aquí Que lo mismo Está ahí Y no lo ve ¿Qué me ha pasado antes? ¿Ya? ¿Puedo ya? Gracias Vale Por barriles Joder Ni lo dudéis Si necesitáis garros ignios Al monstruo ¿Eh? Está Oh Anillo piro plus Oh He aprendido algo Vale A ver Por aquí Por aquí No llego ahí Mega well Vamos a matarlos Bueno Si no mañana lo hacemos esto Que creo que me queda una buena paliza A explorar este sitio Eh Aquí hay un cofre Como no pude ver esto nunca Ahí va A lo mejor si lo vi no lo podía coger Eh 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 Fuera de aquí ¿Dónde están? Estos ¿Dónde están Donald y Goofy? Ah vale Ahora se les oye por ahí de fondo ¿Ya? Gracias ¿Puedo? Sí Creo que ya puedo coger el cofre de mierda A ver Cofre de mierda Ven para acá A abrir A mi Elixir Por de puta madre Oye Fíjate Vale Por aquí no se puede ir a ningún lado Ah sí Ahí A ver A ver A dónde nos lleva este sitio Al Mientras 5 Vamos para el 5 Bueno vamos No sé que cuánto llevo ya 25 minutos Deberíamos de ir dejándolo Pero no quiero Me lo estoy pasando bien Bueno sí Que tengo que grabar Tengo que dejar vídeos para el martes Que el martes no voy a poder grabar Que vamos a dejarlo ya Fuera de aquí Se que fuera A ver Quiero subir aquí Y ahora hacer así A lo mejor lo encontramos Esperad Que me suena que estaba por aquí el 6 24 No Estoy mirando solo ya que voy Miren 3-6 Aquí estaba Eje He hecho bien no dejarlo Estaba por aquí el trío blanco ¿Eh? Espera La forma es esto lo investigamos mañana ya O sea lo vamos a investigar todo mañana Porque seguro que me ha dejado cosas Seguro A ver Estoy intentando mirar a este No me he pasado el este Dios mío Es que qué horror Sobre todo estos bichos Son súper pequeños Y ahora no Y son un coñazo Me ha puesto a hero Vale Me parece muy bien Ya Por favor Dios mío Es que hay mazo Qué coño les habré hecho Esperad Me ha curado el Donald también Porque cuando me curo yo Me cura Donald Y cuando no me voy a Digo venga No me curo yo El Donald no me cura Es así Vale A ver Sé que estás aquí Me suenas mazo Que estabas aquí Joder mazo Es que es imposible Te lo juro Es que me voy a Me voy a pegar un tiro Es que no es muy normal La cantidad de mierda que hay ¿Ya? ¿Ya puedo? A gusto En paz Bien, bien Posible subir Vale En cofre Lo vamos a coger Fuera de aquí Es que no me lo creo Ya Fuera de ahí Mucho Vale Tío En serio más En serio O sea Me estáis viendo ¿No? Solo quiero Buscar el puto trío Es que no es tan difícil Me cago en Dios Me cago en ti Ven aquí Ya está Ya Por favor Gracias Vale Vamos a coger esto Abrir Aquí también abrir No ¿Por qué iba a poder abrirlo? ¿Por qué? Darme una razón normal Para que yo la pudiera abrir Sin nada Sin nada Es que de verdad Me cago en todo Que moráis ya Me cago en Dios Abrir Mi trilo Vale Eh ¿Esto hacia dónde va? Por cierto Hacia el vientre Uno Chaval ¿A dónde vas? A ver Pues estaba por aquí Yo lo creo recordar Bastante Ceadamente Que estaba En este vientre A lo mejor está aquí abajo Ahí está ¿Lo estáis viendo o no? Yo sí lo he visto Aquí está ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no? Esto es surrealista ¿Cuántos bichos me han salido aquí? Quiero un contador Que alguien me lo cuente Si alguien se aburre Que lo cuente Por favor Porque es medio normal ¿Ya? ¿Puedo? No No, ya no Todavía Los astros No se han alineado ¡Pulita! Me cago en Dios ¿Ya? ¿Puedo? No Otra oleada ¿Por qué no? Estoy flipando En colores Ahora mismo ¿Eh? Aquí hay a 23 Que te heo ya en 23 ¿Ya? Gracias Bueno pues ya tenemos todo Solo nos falta el castillo ese Pero el castillo ese ahora no se puede ir No sé por qué No sé No sé qué haremos en el siguiente capítulo La verdad A lo mejor seguiremos probando esto un poco Seguro Vamos a volver por el 1 Eje Esto ha sido un poco falso Pero me da igual Vamos por aquí A ver No aquí no es esto Esto es Miente 1 Que aquí estamos cerca de Que sí que sí Que os peten el ojal Ya una puta vez A la boca Y vamos a guardar la partidita Yuhuuu Bueno gentecilla Pues espero que os haya gustado este video Real like favoritos Os suscribíos a mi canal Que son 4 clics Y a mí me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia De otro juego Que queréis que juegue Otro mapa de Minecraft O mod de Minecraft Que queréis que pruebe Pues ya sabéis Me dejáis en los comentarios O en la descripción O no Para cualquier cosa Me dejáis en los comentarios Y en la descripción En la descripción está mi Twitter Me podéis seguir también por ahí Y comentarme cosas por ahí también Y nos vemos mañana Chao Adiós Chao